Amigos como estáis yo estoy feliz de veros una vez más aquí en mi canal bueno hoy os traigo un regalo estamos a día 26 y ya quedan pocos días para que termine este 2021 y es más que apropiado este regalo que os traigo una meditación profunda meditación canalización con el arcángel el arcángel zazquiel en este 2021 hemos acumulado mucha basura emocional mental y hasta espiritual traumas miedos discusiones impotencias depresión ansiedad situaciones negativas de todo tipo toda esa basura que tenemos hay que desecharla hay que quitarla para que nos acumule nuestra mochila si queremos empezar el 2022 con fuerza y queremos alcanzar esas metas que en el 2021 no hemos podido es necesaria la transmutación es necesario coger la llama violeta de zazquiel para quemar lo que ya no sirve y dejar paso a todo lo bueno y nuevo y el arcángel zazquiel el arcángel de la llama violeta de los zazquiel es el encargado de ayudarnos a ese proceso de limpieza purificación y transmutación los seres humanos pasamos por muchas etapas en nuestra vida y cada año es una nueva etapa en la cual nos enfrentamos a nuevos retos a nuevas situaciones y para ello como digo necesitamos estar limpios mental emocional y espiritualmente por ello con esta meditación que hoy os traigo y que os pido que hagáis con profundidad de seguro vas a poder encarar el 2022 con fuerza vamos allá bendiciones te pido que relajes todo tu cuerpo empezando por los pies siente como tus pies se vuelven muy 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 pesados tus piernas también se vuelven pesadas tu columna tus manos tus brazos todo tu cuerpo se vuelve muy muy pesado contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación uno dos tres ahora te pido que cojas mucho aire por la nariz y lo expulses lentamente por la boca todo el tiempo que dure esta meditación te pido que repitas estas respiraciones ahora visualiza en tu mente un punto brillante de color violeta es muy muy brillante ahora ahora ese punto se va haciendo poco a poco más grande y más grande y más grande hasta que abarca toda tu mente visualiza como toda tu mente es de color violeta brillante estás bien relajado en paz nada te molesta ni perturba ahora vas a salir de tu cuerpo y nos vamos a dirigir al universo a la dimensión donde vive el arcángel Zaquiel visualiza como tu espíritu tu akash tu yo verdadero sale de tu cuerpo y con fuerza se eleva con gran velocidad hacia el cielo hacia el universo allí entras en un gran túnel de luz visualiza como tu espíritu viaja por ese túnel de luz muchos kilómetros a gran velocidad la luz es muy fuerte muy potente casi te ciega ya se termina el túnel de luz y hay dos puertas que se están abriendo estás llegando a la dimensión de Zaquiel sales por esas puertas y el arcángel Zaquiel te está esperando y te recibe con un gran abrazo abraza Zaquiel abrázalo abrázalo abraza Zaquiel te acompaña al lugar donde él los ángeles Dios Jesús y todos los seres de luz maestros ascendidos personas que ya han partido viven allí visualiza como las puertas de la casa de Dios puertas gigantescas doradas se abren lentamente entras con Zaquiel y os dirigís al fondo de la casa de Dios donde hay una cueva gigantesca donde allí protegida está la llama violeta visualiza como entráis a esa sagrada cueva y visualiza como la llama violeta gigantesca arde con fuerza e ilumina toda la cueva Zaquiel te agarra de las manos y os ponéis enfrente de la llama violeta uno enfrente del otro mirando fijamente la llama violeta la llama violeta está llena de Espíritu Santo Zaquiel te pide ahora que pienses en todo lo malo que has vivido este 2021 todo aquello que te ha hecho daño todo el dolor que has sufrido y experimentado todo lo negativo que has tenido que vivenciar en el 2021 te pide que lo sientas ahora y Zaquiel te pide que todo eso lo conviertas en un humo negro visualiza como de tu mente salen todas esas cosas malas que has tenido en el 2021 como si fuera un humo negro de tu mente sale ese humo negro y va entrando al centro de la llama violeta visualiza como la llama violeta va quemando echa grandes chispas cuando va entrando toda tu sociedad mental no temas de sacar todo sin quedar nada hasta lo más mínimo que hayas sufrido en el 2021 visualiza como sale de tu mente ese humo negro denso y se va quemando ahora a la vez que visualizas como todo lo malo que hay en ti sale y se quema di en voz alta en este momento permito que todo lo malo salga se queme y se transmute en energía de luz y amor para que el 2022 sea mi año bien ahora ya ha salido todo lo malo que había en ti todo lo que ya no sirve se ha quemado y se ha transmutado y visualiza como eso que se ha transmutado se convierte en una potente luz violeta que sale de la llama violeta y entra en tu corazón visualiza como esa llama violeta está dándote todo su poder de purificación di en voz alta en este día permito que el poder purificador de la llama violeta entre en mí visualiza como gracias al poder a la energía de la llama violeta tu ser todo tu ser se está iluminando con un color violeta poderoso ahora Zaquiel te mira fijamente sonriente y te dice ahora te pido que estés atento dado que voy a recitar unos códigos sagrados transmutadores transformadores que están recitados en el lenguaje de Dios no debes querer entenderlos ni recordarlos solo escúchalos y siente su energía escucha como Zaquiel recita estos códigos sagrados siente la energía de esos sagrados códigos que acaba de recitar Zaquiel siéntelos en ti siente que son la llave la fuerza que en 2022 te ayudarán a conseguir aquello que incluso pensabas que era imposible de hecho ya ha sido así ha sido, amén ahora que estás lleno de la energía, de la llama violeta ahora que estás purificado visualiza como Zaquiel y tú salís de esa santa cueva y os dirigís a la salida de la casa de Dios Zaquiel te bendice te abraza y te despide y te recuerda que eres un ser de luz y que Dios te ama visualiza como sales de la casa de Dios y entras de nuevo en ese túnel que te va a traer de nuevo aquí a tu realidad visualiza como entras en el túnel y ese túnel te lleva con velocidad al exterior sales ya del túnel y te diriges aquí a la realidad contaré hasta tres y abrirás tus ojos y volverás a tu realidad uno dos tres abre los ojos te doy las gracias por realizar esta transmutadora meditación conmigo a veces hay personas que han acumulado tanta energía negativa en su año que quizá con una vez no es suficiente y por ello si así lo sientes escucha y repite las veces que sientas necesarias esta meditación gracias 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 te amo gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.